La vida Vuelve a reencontrarnos Brindemos por este momento Dos corazones solitarios Unidos por un sentimiento Dos corazones solitarios Unidos por un sentimiento Nos distanciamos por orgullo Nos ganó la monotonía La soledad fue el castigo Y nuestras vidas pagarían La soledad fue el castigo Y nuestras vidas pagarían El amor El amor ganó La discordia Yo soy tu mundo Tú eres mi vida Y el resto Está de sobra Música Ahora esclavos del cariño Nos amaremos Con todo el alma El límite El límite es el infinito Cuando de amar Se trata El límite es el infinito Cuando de amar Se trata El amor El amor La discordia Yo soy tu mundo Tú eres mi vida Y el resto Está de sobra La discordia Toda la discordia 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 La discordia